Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Charlas Forbes, el espacio que desde Forbes tenemos para hablar sobre temas que son relevantes para nuestra audiencia en materia de economía y negocios. Esta vez vamos a hablar sobre innovación, particularmente sobre la gestión de la innovación y sobre por qué esta es importante dentro del desarrollo de una compañía. Para hablar sobre esto tenemos a Ernesto José Gutiérrez, el es el vicepresidente digital de Ecopetrol. Ernesto, bienvenido. Hola, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por tener en cuenta Ecopetrol y la experiencia que Ecopetrol ha desarrollado en los temas de innovación. Ansioso de compartir y aprender con ustedes. Muchas gracias. Y por otro lado también tenemos a Alba Estela González, ella es gerente de gestión de innovación de Comestibles Ricos S.A. Alba, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir todo lo que hemos hecho en innovación. Bueno, los dos están en este espacio también un poco en el marco de la Semana de la Innovación en la que Forbes y la Cámara de Comercio de Bogotá se reunieron para generar espacios en donde hablemos con empresas colombianas que tienen casos de éxito relevantes en materia de innovación dentro de sus organizaciones. Así que para que empecemos a hablar un poco de la experiencia de cada uno de ustedes y de las empresas de las que hacen parte, quisiera que empezáramos contándole a la gente por qué es importante hablar de innovación al interior de una organización y cómo ésta se enmarca necesariamente en un plan de gestión de la innovación que debe tener claro una organización. Si quieres empecemos contigo, Ernesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, lo primero que tengo que contarte es el contexto donde se desarrolla la innovación dentro de Ecopetrol. Dentro de Ecopetrol nosotros tenemos una estrategia para la ciencia, la tecnología y la innovación. Dentro de esa estrategia tenemos dos pilares fundamentales de ejecución. Uno es la vicepresidencia digital que yo tengo el honor de liderar y por el otro lado tenemos al Instituto Colombiano del Petróleo que es nuestro Instituto de Investigación y Desarrollo donde también hacemos innovación pero más orientada al tema petro técnico. Entonces quería comenzar contándoles eso para poder enmarcar dónde nos encontramos hoy. Hoy Ecopetrol se encuentra en su jornada, en su journey de transformación digital. Estamos ejecutando lo que hemos denominado la ola uno de transformación digital que son más o menos 10 proyectos que nos deberían traer un valor equivalente a unos 300 millones de dólares a la organización. La innovación, cabe dentro de este ejercicio de agenda digital como parte de una estrategia para desarrollar un ecosistema colombiano digital sostenible pero también como parte de la estrategia de dejarnos ayudar de innovadores o de la innovación abierta como una fuente de valor para la organización. Esto conlleva a que tengamos que desarrollar un modelo o una estrategia un proceso de gestión de la innovación a través de un mecanismo que hemos denominado el estudio de innovación digital. Un estudio que hemos creado en conjunto con se emprende, impulsa con el apoyo de la Cámara de Comercio y donde hemos desarrollado un kit de habilidades, un toolkit de experiencias que le permiten a la organización desarrollar, mejorar, innovar a partir de problemas que son del día a día de la organización que no tienen una solución en la forma tradicional de solución o como afrontamos de manera estándar los problemas pero se hacen o se desarrollan a través de toda esta experiencia de innovación. Para ello hemos establecido alianzas, alianzas a nivel nacional, como le dije ahora con impulsa como la Cámara de Comercio, con Conecta, con RutaEN. Hemos desarrollado un modelo de gestión de innovación donde el año pasado obtuvimos una certificación de buenas prácticas en conjunto de la Cámara y con Tech donde tuvimos una mención o una valoración de nuestro modelo avanzado. Pero también tenemos pies en ecosistemas más desarrollados que los nuestros donde tenemos interés. Por ejemplo, estamos en Silicon Valley a través de una alianza con Blog & Play y estamos innovando también a través del Directorado de Innovación de Israel, donde también tenemos una alianza a través de Impulsa que nos ayuda a entender y conocer nuevas formas y nuevos procesos innovadores para la organización. Bueno, no, Ecopetrol sin duda es un ejemplo a nivel nacional en materia de innovación y en materia de negocio. Alba, cuéntanos también desde Comestibles Ricos cómo están viviendo la innovación una empresa de ese sector, cómo la vive y cómo resulta también relevante el modelo de gestión de innovación que han creado desde la empresa. Claro que sí. Pues mira, en nuestra compañía es, en este año precisamente cumplimos 60 años de estar en el mercado y es una compañía de consumo masivo. Entonces digamos que ahí viene la importancia de tener un sistema de gestión. es una compañía tradicional, familiar, pero que a través del tiempo se ha reconocido mucho, somos muy reconocidos por la innovación constante en producto. Somos muy reconocidos por eso. Nuestro sistema de innovación y todo viene a empezar porque necesitamos abrirnos a otros focos de innovación. Nuestro sistema de innovación es nuevo, joven, más que nuevo, muy joven, pero estamos impulsando a hacer cosas diferentes. Sabemos que la innovación se da por el saber, por el ser innovador y el saber innovador y ahorita estamos trabajando mucho la cultura de innovación. Nuestro sistema de innovación también está certificado en buenas prácticas de innovación por el Icontec y el año pasado cambiamos a ser un sistema de innovación abierto porque queremos empezar a buscar una innovación con propósito más allá de un producto, una experiencia en un consumidor y que nos vean como algo diferente y no solamente como un producto. Claro que sí. Bueno, los dos lideran compañías que son muy grandes y yo quisiera preguntarles cómo uno hace para poner a todos los colaboradores desde la línea base hasta la directiva alineados en torno a esos nuevos propósitos de innovación y a esos procesos que se adelantan dentro de la organización. Ernesto. Bueno, mira, no es un tema fácil. Creo que es de los más retadores en los términos de innovación. O sea, tú puedes tener a tu gente, al equipo base de innovación, la más preparada del planeta, pero si dentro de la organización no encuentra ese espacio para desarrollarse, definitivamente innovar es imposible. En Ecopetrol hemos, dentro de nuestros principios culturales, empezando desde ahí, hemos puesto la innovación y la verbalizamos como hacer posible lo imposible dentro de los cinco principios culturales de la organización. O sea, que desde los directivos, de la junta directiva, los presidentes, los vicepresidentes, la innovación es un aspecto que va más allá de la misma gestión y trasciende a la organización volviéndolo un principio cultural. Eso cómo se concreta, cómo se desarrolla, generando espacios de seguridad psicológica, porque la innovación requiere prueba, error, prueba, error, mejora, prueba, error, mejora. Si al primer intento lo más seguro es que cometas errores o no sean tan positivos los resultados que necesitas, cancelas, reprochas, no aprendes, no usas el error como fuente de aprendizaje, lo más seguro es que el espíritu o el ambiente innovador se destruya y no puedas desarrollarlo de una mejor manera. Por eso, desde el equipo directivo del profesor, generamos un espacio de seguridad psicológica donde todos los colaboradores que necesiten o que tengan dentro de sus retos resolver problemas usando este toolkit de innovación, tengan la tranquilidad de que el aprendizaje parte también de la experimentación y de él. Y ahí hay un primer elemento. Ahora, otro segundo elemento que para nosotros es fundamental es hacerlo participativo con las personas. O sea, lo más seguro es que las personas que están en el campo, que en el día a día tienen el problema, que en el día a día se afrontan al reto, tengan la manera más contundente de resolverlo. ¿Qué pasa? Que de pronto ellos no están formados o no tienen el conocimiento o necesitan de una facilitación para que esa idea o ese mejora o en principio esa innovación fluya. Entonces también fomentamos a través de varios mecanismos de intraemprendimiento, de capacitación, de formación, la innovación o que la misma gente proponga los retos y las soluciones. Nosotros desde el estudio de innovación digital lo que hacemos es canalizar, generar metodologías, acompañar, pero pues los actores y los protagonistas siempre serán las personas del negocio que son los que tienen el reto de la soltera. Alba, ¿cómo lo han hecho en Comestibles Ricos? De acuerdo, pues tenemos muchas cosas en común con lo que está hablando Ernesto. Para nosotros que somos un poco más jóvenes en la innovación, hemos hecho, digamos, empezamos de una forma y hemos aprendido que debemos cambiar de dirección. Entonces inicialmente empezamos con una compañía que nos asesoró con unos retos interdisciplinarios de la planeación estratégica y con unos equipos interdisciplinarios un poco grandes y nos dimos cuenta que pues sí nos funcionó, pero allá no es donde queremos estar. Entonces como desde el año pasado con la pandemia y con todos los cambios que vinieron empezamos a meter a un elemento bien importante que es la gamificación, el juego, cómo la gente empieza a ver que la innovación es algo que se puede hacer de una forma tranquila, que mi ser está aportando y entonces empezamos a generar talleres de unos espacios donde por medio del juego las personas se reúnen a compartir conocimiento y en nuestra compañía pues hay muchas personas con un conocimiento importante que nos genera innovación. Y en este año empezamos con las herramientas digitales pues porque nos tocó creamos un New Working que es una plataforma donde agrupamos toda la información que queremos que toda la compañía conozca. Tenemos diferentes niveles desde el director general, los directores, los gerentes, los líderes y tenemos operarios, vendedores, son una fuerza importante de nuestra compañía, son nuestros vendedores. Entonces cómo poder llevar a todas estas personas lo que queremos en la innovación. Esta plataforma tiene ingreso ilimitado y estamos promocionándolo para que por juegos ellos nos empiecen a mandar sus ideas. Tenemos nuestro sistema se llama Supernova. Entonces aprovechamos esta la imagen con la galaxia muy interactivo y eso nos está funcionando muy pero muy bien. Bueno, los dos mencionaban algo y es que la innovación precisamente no se da solo en materia de tecnología. Hay una falsa creencia de que innovación está relacionado a avance tecnológico. Pero como lo mencionaba Alba, por ejemplo, su fuerte es la innovación en producto. En la pandemia muchas empresas tuvieron que migrar a formas de innovación que requerían, por ejemplo, alianzas. Alianzas con otras empresas para nuevos productos, nuevos servicios o para mejorar procesos dentro de la misma organización. Desde Ecopetrol y desde Comestibles Ricos, ¿han alguna vez innovado a través de alianzas? ¿Creen que la innovación también se puede dar a través de ese factor? Ernesto. Gracias. No, totalmente de acuerdo. De hecho, yo personalmente no consigo la innovación sin alianzas, sin ser parte de un ecosistema abierto que enriquezca tu visión. Para que la innovación fluya, la diversidad es fundamental. Y mira que Alba ahorita nos comentaba cómo ellos tienen a todo nivel involucrado a sus equipos de trabajo. La innovación desde el escritorio con sesgos de la operación no fluye, no funciona. La innovación se construye en el día a día con las diferentes miradas, con extrapolar problemas de un sector a otro, de un renglón a otro, con enriquecerlo con un trabajo de campo, con entender los para qué de cada uno de los actores. Y en eso las alianzas son fundamentales porque tampoco este tipo de compañías por grandes que sean tienen capacidades limitadas también para desarrollar y para aprender. Por eso, por ejemplo, para Ecopetrol es tan importante ser parte de un se emprende, de la iniciativa se emprende de impulsa y rodearse de emprendedores jóvenes dispuestos a ayudar a Ecopetrol. Tanto así que hemos lanzado un programa que se llama 100% Digitales, donde estamos trayendo 100 problemas de la operación que no sabemos o que no queremos resolver de una manera tradicional a que 100 emprendedores de base digital colombiana vengan a ayudarnos, a descomponer ese problema, a partirlo por la mitad, a hacerlo añitos y crear algo nuevo realmente innovador y que le genere sobre todo muchísimo valor a la organización. Esto sin alianzas, sin haberse, sin diversidad en el sentido amplio, sería imposible y sería imposible que el producto fuera innovador. Alba, ¿cómo lo han vivido ustedes? Sí, mira, definitivamente lo más importante es el capital humano. Nosotros eso lo tenemos muy claro. La tecnología es una herramienta, nosotros la vemos como eso. Hemos tenido una transformación digital importante, pues porque los canales de ventas y todo lo exigen, pero realmente nosotros vamos muy a lo básico en los talleres, aprovechamos mucho la parte lúdica, que la persona cree, que la persona con su ser innove y las alianzas. Claro que sí, las alianzas son importantísimas. Históricamente, antes de tener nuestro sistema de gestión de innovación, hemos hecho muchas alianzas con Coca-Cola, con compañías que complementan el consumo de nuestro producto, pero digamos que ahora vamos un paso más allá. Estamos ahorita desarrollando unos retos, tenemos un reto importante para poder empezar a ser más sostenibles, más amigables con el medio ambiente, pues porque nuestros empaques tienen el problema que tienen un único uso y entonces estamos haciendo una alianza con una fundación para empezar con los recicladores y estamos empezando a abrirnos. Tenemos muy buenos aliados como la Cámara de Comercio, nuestros proveedores, nuestras agencias de investigación de mercados que nos ayudan a traer todos los insights de los consumidores. Entonces, las alianzas son fundamentales. Vamos a empezar a abrirnos como con universidades, con Impulsa, con otra serie de compañías y una innovación más abierta. Ok. Bueno, los dos tienen mucha experiencia en materia de innovación, como ya lo hemos hablado, pero seguramente muchas de las personas que se conectan con nosotros en este espacio no saben cómo empezar a innovar o tienen una compañía y se preguntan si la innovación va para todos los sectores de la empresa o a qué debo yo apostarle inicialmente. Desde lo que han vivido ustedes dos y desde también la asesoría que han recibido diferentes entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿qué les dirían? ¿Por dónde sé yo en dónde tengo que empezar a innovar dentro de mi compañía? Ernesto. Pues mira, yo creo que lo primero que uno tiene que tratar es tener cierta identidad de para qué quieres innovar. Porque desafortunadamente el término es tan amplio y tan sexy que confundimos innovación con creatividad, confundimos innovación con mejoramiento, consumir, construir, le damos una connotación de innovación a todo lo que pareciera nuevo y no necesariamente es así. Entonces, yo, mi recomendación es, uno tiene que entender para qué quiere la innovación y en el caso de Ecopetrol específicamente de los temas digitales, nosotros hemos planteado una hipótesis que usaremos ese toolkit, esas herramientas de innovación para los problemas que no sabemos que no sabemos. O sea, esa área gris que tenemos en donde el, en la forma tradicional de resolver, donde el, el, el análisis profundo de la información de los datos no nos genera niña y que nos permiten cambiar, es el estadio donde nosotros vemos que la innovación hace sentido. Entonces, ahí hay una, fíjate que ahí, en esa recomendación que les hago ahí un primer, como un primer paso, encuentren un espacio donde ustedes puedan encuadrar la innovación, hagan sus propias definiciones de innovación y qué tipo de innovación quieren hacer. Entonces, en ese mismo espacio donde yo les comento ahora, nosotros hemos definido, pues, digamos, en términos digitales, tres tipos de innovación donde nos queremos enfocar. Una, una, un tipo de innovación incremental que agrega valor a algo ya existente, una innovación disruptiva que lo que hace es genera un nuevo valor sobre algo diferente o una innovación transformacional que crea un valor totalmente nuevo sobre algo que no tenemos hoy. Y así vamos construyendo un portafolio donde la innovación empieza a tener un sentido. Obviamente, pues, formarse, estudiar mucho, innovación, hacer innovación es complejo. Nuevamente, creemos que una buena, a veces confundimos una buena idea o la creatividad con innovación. La innovación es rigurosa, la innovación requiere tiempo, requiere madurez, requiere horas de estudio, requiere aprender a plantear problemas, que es otra de las cosas que uno ve. No necesariamente uno sabe expresar el problema que quiere resolver. Uno, por lo general, expresa los problemas en términos de soluciones que ya tenemos preconcebidas. Y con eso, y lo que tratamos es de hacer, mire, hágame este cambio que es innovación y lo describes, pero no describes el problema que estás resolviendo y no describes la forma como resolver ese problema le agrega valor a la situación. Entonces, ese sería como mi tercer consejo. Entonces, resumiendo es, identidad, rigurosidad y espacio propio para innovar. Alba, ¿qué podríamos sumar a lo que ya menciona Ernesto? ¿Por dónde empezar a innovar y cómo identificar en una compañía desde qué área debo empezar a ser? Ok, mira, es una pregunta súper interesante, porque en esta compañía había, por decirlo, una creencia de que la innovación estaba concentrada en mercadeo y en investigación y desarrollo, pues porque son los que son creativos. Y eso es lo que nosotros estamos rompiendo, porque eso no debe ser así, debe ser transversal. Nosotros, ¿cómo empezamos? Y es bien importante tener foco, como lo mencionó Ernesto. Entonces, hicimos un ejercicio y la recomendación es eso, con los directores para definir cuáles son nuestros focos de innovación. Porque, pues, nosotros pidiéndole ideas a dos mil personas que trabajan con nosotros, pues nos disparan para cualquier lado. Y, pues, no, entonces definimos cuatro focos, que son producto, obviamente, porque nuestra compañía vive de producto, servicio, proceso y emprendimiento. Y el emprendimiento está enmarcado en intraemprendimiento y emprendimiento. Entonces, el intraemprendimiento es todo lo que estamos ahorita haciendo, proporcionando metodologías, herramientas, para que las personas dentro de la empresa puedan llegar a consolidar sus ideas. La otra recomendación es, sí, como separar, tener un presupuesto para la gestión de innovación y otro para lo que son los proyectos de innovación. En la compañía, el año pasado, nació la oficina de proyectos, la PMO, y nosotros gestionamos la innovación. Entonces, en innovación buscamos oportunidades de innovación, o problemas, solucionar problemas. Y la oficina de proyectos lo que hace es implementarlos y estamos cambiando esa mentalidad de que la persona dice, yo quiero hacer esto y se hace así, porque yo ya sé que es así. Queremos, seamos mucho más, empaticemos. Entonces, montamos un juego que se llama Aprende la Galaxia con la metodología Lean Startup. Entonces, ya muchas personas están hablando, estoy empatizando mi problema, estoy empatizando mi reto, estoy, ahora voy a ir a idear, voy a prototipar, y voy a sacar un producto mínimo viable. Digamos que esa es otra, una recomendación muy importante, porque históricamente, hasta que el producto no le gane a la competencia y los de mercadeo son súper especialistas para eso, hasta que no le gane el 60-40 y sea súper ganador, no podemos sacar el producto. Ya estamos cambiando a que las metodologías ágiles podamos hacer un prototipo más elaborado, que es un producto mínimo viable. Y así podemos empezar a tener agilidad y a ver mejores resultados. Muy interesante lo que dicen los dos y muy valioso, sobre todo para quienes nos ven. Y bueno, como ya se nos va acabando el tiempo, aprovechando que estamos en la semana de la innovación, yo quisiera preguntarles a ambos, qué herramientas o qué programas que hay allá afuera dispuestos a ayudarles a empresas como ustedes, que tienen curiosidad y que quieren potenciar la innovación al interior de las organizaciones, han usado o hay disponibles que podamos mencionar para darles como consejo a todas las personas que quieren embarcarse en ese camino. Ernesto. Bueno, mira, en Ecopetrol, pues obviamente, pues todo el acompañamiento que nos ha hecho la Cámara de Comercio, ese programa de buenas prácticas en innovación, en la gestión de la innovación que recorrimos el año pasado en conjunto con el EconTec, que es fundamental, le da a uno una buena línea base para entender dónde está ahí, hacia dónde debe ir o dónde tiene sus oportunidades. Cada empresa es supremamente diferente, cada sector es supremamente diferente. Entonces creo que ese tipo de herramientas son útiles. Adicionalmente, hemos empezado o escogido gente con alto potencial que componen hoy el estudio de innovación digital y la hemos puesto a formarse, por ejemplo, con Tom Chi. Eso lo hacemos de manera virtual. Tom Chi es quien creó los Google Glasses, por ejemplo, que tiene una cátedra de innovación bien, bien interesante y muy, muy, muy asequible en costos donde aprenden a innovar o hacer técnicas y herramientas de innovación. También tenemos otro acercamiento o otra asesoría con una compañía ya internacional que se llama Mind the Wings que nos ayuda a compararnos con pares de la industria y de otras industrias en un contexto más conglobal que Colombia. Y, bueno, definitivamente creo que el acompañamiento del ecosistema colombiano representado por Impulsa, por Se Emprende, por la Cámara de Comercio, por Conex Bogotá, por Ruta N, han sido fundamentales en este aprendizaje continuo de ecopetrol. Y, finalmente, lo más valioso que tiene ecopetrol es su gente, su talento. Entonces, saber aprovechar y saber entender y saber detectar esas capacidades o esas habilidades que vienen innatas en algunas personas pero que también se pueden desarrollar y complementarlas con formación, con rigurosidad, con método, con rigor, es fundamental para que el modelo fluya. Alba, ¿cuáles herramientas han usado en comestibles ricos y cómo los han ayudado? Sí, mira, pues herramientas muchísimas pero pienso que una de las más valiosas es Innovalab. Innovalab, cuando nació, nos proporcionó un intercambio de conocimiento importante aunque ya lo veníamos haciendo virtualmente. O sea, me parece una herramienta muy valiosa. Un grupo de la Hora del Café que tenemos hace mucho tiempo que está formada como por 170 líderes de innovación y ahí se comparte mucho conocimiento, experiencias. Necesito esto. Entonces, quien haya usado nos da esa herramienta y obviamente la Cámara nos guió para poder lograr nuestra certificación. El apoyo de ellos fue fundamental porque pues no teníamos la experiencia y ahora estamos buscando cómo hacer alianzas. Entonces, ahí estamos conociendo personas para empezar a hacer alianzas y poder hacer una innovación realmente abierta que en este momento todavía no la tenemos como la queremos. Bueno, pues Alba y Ernesto, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Quisiera agradecerles por habernos dado este espacio a nosotros y pues a toda la audiencia de Forbes Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a compartir. Felices de transmitirlo poco o mucho que hayamos aprendido en este camino, pero también muy a gusto con conocer y compartir el set con Alba y el conocimiento que ella nos puede dar para nosotros. En Ecopetrol siempre van a encontrar un aliado o una compañía abierta de todos para todos con ganas de colaborar y de crear países. Muchísimas gracias por mi parte también, por la invitación. Me encantó escuchar toda la experiencia de Ecopetrol. Nos llevan mucho más tiempo en todo el tema de innovación, pero nosotros el año pasado tuvimos un programa muy bueno que fue invitar líderes de innovación de diferentes empresas y aprendimos muchísimo con toda la experiencia porque es un tema muy, pero muy apasionante. Muchísimas gracias. Gracias a los dos y bueno, la invitación queda hecha para que quienes nos ven se animen a innovar, se animen a hacer uso de todas estas herramientas que desde la Cámara de Comercio de Bogotá se ofrecen y pues también que tengan en cuenta que es un proceso difícil, como nos decían ya nuestros voceros, pero que también es bastante gratificante para las organizaciones. Muchísimas gracias y recuerden que este video, si se perdieron algún detalle o si quieren revivirlo, pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube en donde aparecemos como Forbes Colón. ¡Gracias!